Saludos Master, Master One acá de Master One Music. Si eres usuario de Logic o de cualquier programa, hoy te voy a dar unos plugins gratuitos que están dentro de tu programa. Una cadena de audio sencilla que te puede usar para tener unas voces un poco más profesional de lo que ya las tienes en un par de clics. Mírate muestra. Entonces Master, estoy produciendo una canción para un artista en Estados Unidos. Es tan dedicada el artista que me mandó la partitura exacta con las notas que tiene. Ella canta muy bien, pero me mandó las notas para que afine exactamente a esas notas y que todo salga perfecto. Me está poniendo los acordes, es decir, ojalá todos los artistas fueran así organizados para saber que lo que les voy a entregar es ¿estaba en esta nota o en esta nota? No, así de precisos es la información y así de preciso va a ser el trabajo. Entonces estamos mandando constantemente correos. Le mando, ¿te gusta esto? Me dice, sí, está genial. Seguimos. Le puede que le mande otro arreglo y diga ¿te gusta ahora esto? ¿Lo que está pasando acá en el piano? Me dice, no, eso no es lo que busco. Echamos para atrás. Siempre recuerda que lo más importante es que el artista esté contento. Entonces mira, te muestro lo que estoy haciendo rápidamente con las voces. Originalmente, ¿cómo vino la canción? Piano y la voz de la cantante. Canta muy bien, hay que decirlo. La canción está muy bonita. Es un estilo pop hacia lo que quiere lanzar un pop tipo oscuro, lo que está haciendo Billie Eilish, lo que ha hecho diferentes artistas como Adele. Algunas canciones las ha hecho así. Entonces esas son las referencias que me mandó y vamos cocinando algo que por ahora va sonando así. Entonces, la voz está genial. La canción va sonando genial. No es una mezcla definitiva, pero va sonando muy bien. Vamos a escuchar lo que nos compete en este video. Y es, tenemos la voz limpia, sin ningún proceso. Suena así. Bello, suena bien. Las afinamos, las aproximamos a las notas más cercanas según la partitura que nos mandó. Tú puedes poner ecualizadores, compresores, lo que quieras. Muchas herramientas. No es la cantidad de plugins. Es lo que tu oído te vaya diciendo qué vas y qué debes hacer para esta canción. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver. Ese es el antes. Ahora este es el después. Cómo me gustó a mí para este momento. Hermoso. Es una voz espectacular. Que cuando hay una buena grabación, es emocionante poder disfrutarla y poder llevarla a un siguiente nivel. Vamos a ir en orden de las cosas que puse. A veces me gusta ecualizar primero. En este caso, comprimí primero porque la voz venía bastante bien grabada y quería desde el comienzo darle. A mí me gusta normalmente ecualizar antes, luego comprimo, luego vuelvo y ecualizo. Pero en este caso no lo hice. Y no voy a mentir que voy a decir uy, puse un ecualizador. No, empecé con un compresor. Mira que dejé el espacio. Entonces tenemos acá el compresor. ¿Qué está pasando en el compresor? El compresor Platinum Digital. Por defecto, un ratio de 2 a 1. El knee no es tan agresivo. Un attack medio rápido. Y un release no está tan rápido. Es decir, estoy dejando que respire bastante. No lo estoy poniendo. El threshold apenitas. Limitador. Y un poquito de distorsión acá. Suena así. Mira que es muy poco compresión. Cuatro de B. Luego ecualizamos. ¿Qué pusimos en el ecualizador? Una ecualización relativamente suave. Es un preset. Female vocal refresh. Corte de todas estas frecuencias que no vamos a usar. Acá hay un dip. Y luego le damos mucho, mucho apertura en las frecuencias medias altas. Sin esto. Hay mucho cuerpo que quizá no necesitamos. Ahora una herramienta esencial para esta canción y para esta grabación. Cada vez que dejara de cantar quería silencio total. Porque iba a poner la voz con delay reverb. Y quería que fuera completamente silencio cuando no estuviera cantando. Vi cuál era el threshold. Cuando pasa de 30 decibeles, se cierra. Otro elemento que fue esencial para mí poner fue el de-esser. Porque quería que las voces estas, todas las heces que están presentes. Siempre las voces masculinas y femeninas. Se fueran quitando poco a poco. Plugin indispensable. 1176 de Universal Audio. Las Guardas del Medioquim. 2live de videos. 1月 de la luz. Lo por favor. Gracias por ver el video.